y alegrarme, pero también a sufrir. Mira, una de las primeras ideas que yo quería daros es que se ha dicho aquí que ha evolucionado mucho, que el síndrome de Down ya no es el que era hace 10 años, que esto está progresando, y eso no se debe ni más ni menos que a todos los que están ahí sentados, a las familias, a los padres y a las madres. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Down, la persona con síndrome de Down llegará a donde tenga que llegar, llegará a ser una persona independiente, dueña de su vida, una vida plena, si su familia le acompaña. Pero al mismo tiempo será una persona dependiente, una persona que no puede desarrollar su vida, porque su familia, como es lógico, con los miedos, con las incertidumbres, no se atreva. Cada paso que nos dé la familia, cada paso que nos da a la persona con síndrome de Down. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y aquí enlazo con el segundo punto. Todos los que estamos aquí, estamos en una entidad. Por desgracia, cada vez las entidades se están convirtiendo, más que en asociaciones, en entidades de prestación de servicio. La familia llega, ¿qué me cuesta este servicio tanto? Espera, sí, vale, me conviene, o apunto. Perdona que sea así de crudo, pero ¿qué está pasando? Creo que más o menos todos lo conocemos. O simplemente llevo a mi niño o a mi niña, mi hijo, mía. Lo llevo a mi niño, lo llevo a la entidad, lo dejo allí dos o tres horas, luego lo recojo y me lo llevo a mi casa. Y se acabó. Esto no puede ser. Si formamos parte de unas entidades, tenemos que formar parte siempre. Esos miedos que tenemos, esas indecisiones, esa soledad con la que muchas veces nos encontramos los padres a la hora de educar a nuestros hijos, para eso estamos en las entidades. Para unirnos, para hablar, para aportar.